¡Vamos! 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 Entre las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para salvarte y otra para decirte adiós No volarán cuatro caminas, fortuitas las ciudades Hoy por miseria de tu santo te deseamos felicidades Con casmines y flores hoy te vengo a saldar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar